Se le da, pasamos por aquí por el EQ, nos encontramos con una actividad tremenda, todo lleno, los chicos están emocionados prácticamente. Mirá que grande el EQ, eh, es grande. Sí, sí, no, nosotros estamos igual, sorprendidos, muy, muy contentos y satisfechos porque es la primera vez que la UNR se suma a la agenda de actividades de vacaciones de invierno con una propuesta para niños, niñas y adolescentes también, porque cerramos el miércoles con una batalla de freestyle por el ambiente, eh, sobre la peatonal y bueno, muy, muy satisfechosos. Sí, que realmente se nota la amplia aceptación, eh, vimos también que la gente iba pasando junto con los niños y entraban, veían el movimiento y entraban, eso también le da vida a este lugar, no es cierto, siempre los niños y las niñas eh, los llenan de felicidad, no es cierto, y eso se está contagiando en este momento. Sí, sí, el lugar es hermoso, es un espacio, eh, maravilloso que tiene la universidad y con una propuesta para niños se llena además de alegría y de color y de risas, así que estamos muy contentos. Y de ciencia y de arte y de tecnología, que es lo que traemos con Visible lo Invisible, que es una propuesta justamente para, para poder ver aquello que no está tan visible a simple vista, porque es muy pequeño, o porque está muy lejos, o porque todavía no existe, o porque ya pasó. Entonces, de eso va la propuesta. Bueno, invitamos entonces a que, a los padres a que traigan a sus chicos aquí a Lecu. Sí, del lunes, o sea, hoy, martes y miércoles, de 14 a 17, la entrada es libre y gratuita, y el miércoles nos quedamos un rato más, porque de 17 a 19 es la batalla de freestyle por el ambiente.